Bienvenidos nuevamente a la lectura de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Hoy toca el capítulo 42. Continúa con las medidas del templo. Estos últimos capítulos se han enfocado en lo que Dios le está indicando al profeta para que viera todas las medidas del templo. Hoy toca el capítulo 42. Vamos a orar y leeremos la lectura de esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos el privilegio de iniciar las actividades. Pero antes mencionar, antes de continuar, estudiamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continúa con las medidas. Era un gran majestuoso templo que Dios le estaba mostrando, enseñando, diseñando al profeta. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que está delante del espacio abierto que quedaba frente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio exterior, en frente del enlozado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas en frente de las otras, en tres pisos. Toda la indicación que Dios le está enseñando. Dice el versículo 4. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte. Versículo 15. Versículo 16. 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 de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Qué interesante lo que se está haciendo. Esto se refleja también en el libro de Apocalipsis cuando el ángel Juan le dijo que tenía una caña de medir y midió la santa ciudad que tenía doce puertas, la nueva Jerusalén. Esto se proyecta hacia el futuro porque nunca se ha levantado un templo después de Salomón semejante a esto. Así que nosotros esperamos la nueva Jerusalén, el gran templo del Señor diseñado especialmente para todos aquellos que le aman y van a permanecer fieles hasta el final. Qué bendición de saber que Dios tiene todo al control. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias porque tú has preparado un lugar para que moremos contigo para siempre. Ayúdenos a permanecer fieles y un día estar en esa gran ciudad, en ese gran templo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana con el capítulo número 43. La gloria de Jehová llena el templo. Bendiciones.